Todo esto lo fabricó mi mente Eso significa que yo tampoco soy real Cuando llegaste a mi país eras pequeña y me aplastaste Luego creciste, gigante corazón yo no cabía que triste En las horas pares me amabas, decías así Y en las nones ya me olvidabas, te ibas de mí Mitad te agradezco por esto, me debes el resto La maravilla se acabó Ya no hay conejos ni imaginación Puedes huir y se terminó Solo soy producto en tu imaginación Vete de aquí, nada existió No intentes descifrar qué pasó No llores así, la que huye eres tú Tu orgullo me lo pasó Y aunque suene a signos de interrogación Te vas porque te quiero Me quitaré el sombrero en tu honor Alicia y sombrerero Delicia y desconsuelo Alicia y sombrerero En mundos paralelos Solo eres un producto de mi imaginación Solo yo crearía un demente Sí, sí, pero tendrías que estar demente para imaginarme Tal vez si lo estoy